Atrás quedaron los días en que los sentenciados por asesinatos, narcotráfico, violaciones y otros delitos controlaban la cárcel de Cotopaxi. El 14 de enero las Fuerzas Armadas ingresaron a las 14 hectáreas del complejo penitenciario. Actualmente hay 4.346 PPLs en siete etapas. Estamos dentro de las oficinas del área administrativa de máxima seguridad. Como otras caletas, aquí se encontró un túnel. Esto evidenció en dónde estaban escondiendo las personas privadas de la libertad artículos que iban desde droga, armas y municiones. Como esta caleta, varias fueron identificadas aquí, en la zona de máxima seguridad y dentro del perímetro de la cárcel de Cotopaxi. En la etapa de máxima seguridad hay 883 reos. Desde las oficinas administrativas del SNAI se encontró otro túnel en construcción, más grande y mucho más largo. Mide unos 6 a 7 metros de largo a una profundidad aproximada de un metro y medio a dos. Pero está construyendo desde el área administrativa de máxima seguridad, ¿hacia dónde? Sí, hacia el exterior del CRS está construido. En el área administrativa del SNAI de mediana seguridad se encontró celdas VIP. Tenían de todo en la cárcel de Cotopaxi, desde electrodomésticos hasta incluso un sofá tántrico cerca de un área de recreación que estaba completamente prohibida. Tenían bar-discoteca. Desde la discoteca se ingresa a la terraza de donde los PPL tenían una visión panorámica del centro penitenciario. Mujeres y familiares de los cabecillas de las bandas criminales también los visitaban. Hacían fiestas. Incluso aquellas mujeres que estaban en el pabellón femenino se movilizaban sin mayor restricción a los pabellones de hombres. Sí, ellas aquí pasaban libres y como les digo, con consentimiento de ellas o sin su consentimiento, ellos nos indican que aquí sabían estar haciendo fiestas el resto de las etapas. O sea, los varones venían a meterse a su etapa. Los materiales que debían ser utilizados para la rehabilitación eran destinados a crear figuras decorativas para los cabecillas de los pabellones. Convertían las herramientas de trabajo en armas. Entonces, el fin de los talleres era para su rehabilitación. Sin embargo, lo que hemos evidenciado es que estaban siendo utilizados con otros fines. Había áreas VIP. Nadie sabe cómo se las construyó, ya que esta edificación no consta en los planos originales. Hemos escuchado de que estuvo aquí pesos importantes, como dice el presidente. Desde el 14 de enero que ingresaron las Fuerzas Armadas, se han retirado 160 volquetas de artículos de todo tipo prohibidos, muebles, ropa, uniformes militares y más. Durante el recorrido, observamos a Daniel S. mencionado en el caso Metástasis, quien permanece en la celda 3 del área de transitoria. Los escáneres fueron destruidos y Fuerzas Armadas trabaja en repararlos. Las cámaras de seguridad ya no están. Pese a las limitaciones, Fuerzas Armadas mantienen el control de la prisión. En Cotopaxi, con imágenes de Víctor Quilumba, Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.